El Dr. Paso 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 Desde España llegó la orden de crear el Visaynato del Río de la Plata Que comprendía entre otros la gobernación de Tucumán Para su mejor administración El nuevo Visaynato Fue en medio de un enorme territorio Casi despoblado Para convertirse en lo que es actualmente Un pujante centro de desarrollo Situado en el corazón del país ¡Aplausos! 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 En el medio del Congreso se realizaron bailes y en los... ...y gracias les damos por su vida en su protección, le ofrecemos mis canciones, nuestro valle y alegría. ¿Alguien sabe decirme en qué día vos? Patria en las selvas sonoras y en las montañas floridas. Patria en el recio lapacho que en altas flores se brinda. Patria en las cañas que peinan los vientos de patria florida. ¿Qué es el jazmín? ¡Azá! 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 Soy coqueta. El paisano Gumercindo, mis atenciones reclaman, pero yo siempre respondo, vamos a ver mañana. El paisano Gumercindo, mis atenciones reclaman. El paisano Gumercindo, mis atenciones reclaman, pero yo siempre respondo, vamos a ver mañana. El paisano Gumercindo, mis atenciones reclaman, pero yo siempre respondo, vamos a ver mañana. El paisano Gumercindo, mis atenciones reclaman. El paisano Gumercindo, mis atenciones reclaman.